Es lamentable el caso que le presentamos hoy, ya que un jovencito con apenas 15 años de edad comenzando a vivir tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose según sus allegados por motivos pasionales. El hecho ocurrió en el interior de la vivienda donde residía junto con sus padres ubicada en el barrio Campo Rojo. Se trata de José Enrique Agurcia, un jovencito que tenía toda una vida por delante. Al parecer desde ayer andaba deprimido, ingresó a su habitación a escuchar música romántica y se supone que entre lágrimas los sentimientos se abolcaron en su mente y a la vez el horripilante pensamiento que le dictaba que se quitara la vida, pensamiento que en su momento lo llevó al hecho que hoy lamentamos todos. Curiosamente en el mes de la familia con este ya suman tres los suicidios por ahorcamiento entre los municipios de Omoa y Puerto Cortés y los tres casos se ven involucrados con problemas de amoríos. Y en otro dato el ahorcamiento y envenenamiento son algunos de los principales métodos utilizados por los hondureños para quitarse la vida cuando sienten que por un problema pasional el mundo se les vendrá encima. Y para que usted lo sepa y tome en cuenta más de 800 mil personas se suicidan cada año lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa principal de defunciones en las edades de 15 a 29 años. Para Porvenir TV y Porvenir Estéreo informó Noé Esaú Pérez.